Mientras no sabían, yo te besaba escondida Si eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía, nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche De esas que contigo fueron mágicas De esas que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida, se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras, me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca, te obsesiona Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas, que estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asustan, no me asustan Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán No me importa qué dirán No me importa qué dirán Yo quiero otra noche, otra Otra noche más Eh, yo quiero otra noche Otra, otra noche más